Después años y años de asumir el rol de presidente de la República y con ello, una cocina a su disposición en la secrecía de los pinos, la intimidad del flamante avión presidencial o compartir la mesa con mandatarios de todo el mundo, ahora el expresidente se ha vuelto una «persona normal» al dejarse ver en un restaurante de Toluca, Estado de México como cualquier mortal con sus gustos gastronómicos. Peña Nieto fue a comer a María Argentina, en Metepec a unos cuantos kilómetros de la capital mexiquense, ahí, Peña se refinó un jugoso y exclusivo short rib horneado 24 horas, así lo dieron a conocer los empleados del lugar que, además aprovecharon el momento para tomarse la selfie del recuerdo, cocina que mezcla dos gastronomías de talla mundial, María Argentina, sinónimo de franqueza y sabor. Clásicos antojos reinventados de cantina mexicana y cortes argentinos de verdad, así da la bienvenida el menú al comensal, información disponible en la misma cuenta de Facebook donde evidenciaron la presencia del exmandatario. Virales come como un expresidente, conoce el menú si uno llega con sed se puede ordenar Corona, León, Montejo, Pacífico, Victoria, Estas cuestan solo 48 pesitos, los precios suben si se ordena, la crema de la cerveza, la negra. Modelo y modelo especial están en 54 pesos y las importadas como Estella Artois y Michelob Ultra en 59, las entradas son más sencillas, hay tostadas de atún, tacos de cochinita, mollejas a la parrilla y tacos. Para estos días fríos, las sopas están a la orden, hay sopa de lentejas, sopa de tortilla, sopa de cebollas y jugo de carne, sus precios oscilan entre los 49 hasta los 89 pesos. Para llenar el estómago, el plato fuerte y los protagonistas son los cortes argentinos como el vacío, tapa de cuadril, tomahawk, arrachera, ojo de bife. Corazón de filete y asado de tira, el más barato cuesta 750 pesos y el de mayor precio llega hasta los 1.478 pesos. Virales donde A Paseo Tolocan 10, Toluca de Lerdo, teléfono 01, 722, 238, 0922, mapa Virales Virales Salud. ¡Gracias!